Es mi pasión ganar, es como un hábito, se hace como un hábito. Cuando no lo logras es difícil, no puedes digerir fácilmente. Él es el nuevo fichaje del equipo de Oscar de la Hoya, un entrenador del Salón de la Fama conocido en el boxeo simplemente como Nacho. Pero en realidad Ignacio Beristain llegó a Big Bear como la segunda opción cuando Floyd Mayweather Padre, el entrenador fijo desde la Hoya, se comprometió a entrenar a Ricky Hatton. Fue una bendición inesperada, así lo veo yo. No creo que Floyd le hubiera enseñado nada nuevo, pero lo que Nacho está haciendo es algo que nunca he visto hacer con más nadie. Y es lo que Oscar necesita en esta etapa de su carrera, lo necesita ese empujoncito adicional. El estudiante siempre necesita al maestro, es inescapable, porque yo puedo entrenar tan duro como quiera, pero ¿cómo saber si me estoy limitando, si no estoy llegando al próximo nivel? No puedo hacerlo solo, necesito un equipo. Y mi líder ese es don Nacho Beristain. Son métodos conocidos para este hombre, Daniel Zaragoza. Hace casi tres décadas, Nacho empezó a entrenarlo y lo convirtió en su primer campeón mundial. Trae una dilatada experiencia de muchos campeones del mundo. Trae una disciplina, una gran seguridad de tener a alguien en la esquina que sabe lo que está haciendo. Juan Manuel Márquez, que es peleador de Nacho Beristain, lo conoce perfectamente porque ha peleado con Manny Pacquiao. Beristain entrenó a Juan Manuel Márquez en dos choques con Pacquiao. El primero fue un empate. Y el segundo lo ganó Pacquiao por decisión dividida. Puede que no haya otro entrenador que conozca tanto a Pacquiao y a Roach. Y puede ser por eso que está en Big Bear. Así te tira un guay lo tenés para tirar, inténtalo. Las fintas son para abrir huecos para golpes. Chécate, cuando brincas, por eso eres Oscar de la Olla, cuando brincas. Con la experiencia de Nacho Beristain y su plan de juego, lo juntamos todo para crear un estilo simpatible. Él es parte del equipo, de la familia. Nacho Beristain. Tenemos al nuevo mejor entrenador del mundo, Nacho Libre. En mi vida hay una razón para todo. Nacho Beristain llegó a mi vida en el momento perfecto, el momento justo. Pero Nacho no es el único entrenador legendario en llegar. Parece que para el Golden Boy, la perfección hay que reforzarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.